Porque Ponce es Ponce, Sistema TV te trae nuevamente el debate que marcó la diferencia en la televisión. Los candidatos respondieron preguntas y expusieron sus ideas para una discusión inteligente. De transmisión del debate a la gobernación, sábado 5 de noviembre a las 6 y 30, Sistema TV reafirma su compromiso de llevarte toda la verdad. Gracias.